Señor, cuídala donde esté, cúbrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes que en cuanto la quiero que soy el mendigo De su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, llénalo de confianza Por eso, por favor, ayúdame a ser su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a ser su esperanza Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer